Sepan que es un profundo honor estar aquí conmemorando esta gesta heroica, histórica, como gobernador de la invencible provincia de Santa Fe, que es lo que somos, en un día tan importante para nosotros como santafesinos, pero para la República Argentina. Porque en esta batalla estamos no solo conmemorando un triunfo de nuestro ejército, sino lo que estamos haciendo es reivindicar la soberanía nacional. Pero cuando años después conmemoramos aquí, Punta Quebracho, lo que estamos diciendo, que la República Argentina defendía sus recursos fundamentalmente, sus recursos naturales. Recursos naturales que los ingleses y que los franceses habían venido aquí por el río Paraná a comprar y a llevarse de nuestro país, de nuestra región por dos pesos. Y nuestro ejército en ese momento le dijo que esto es un país libre, pero fundamentalmente un país que se iba a respetar, porque era un país que quería crecer y era un país que quería salir adelante, por supuesto con dificultades, por supuesto una nación que se estaba conformando, diferente a la que tenemos hoy, pero con los mismos objetivos. 178 años después estamos aquí reivindicando esta gesta heroica de algunos soldados que estuvieron dispuestos a dar su vida para defender los recursos de nuestra Nación. No íbamos a permitir que saquen a la República Argentina, que no pasen por nuestras aduanas. Y hoy 178 años después debo decirles que nuestro país tiene que seguir peleando por lo mismo, tenemos que pelear por que nuestros recursos naturales se puedan industrializar aquí y que esos recursos puedan volver y que se puedan implicar y que puedan sentir a través de los mismos el desarrollo que tiene que tener la República Argentina. En esos momentos estábamos construyendo un país federal y hoy, 200 años después, desde las provincias del interior productivo de la República Argentina seguimos reclamando lo mismo, por eso estas fechas históricas a nosotros nos tienen que llamar fundamentalmente a reflexionar, por qué aquellos patriotas en esos momentos peleaban, por qué luchaban. Y nosotros, muchos pero muchos años después, con los mismos objetivos tenemos que pelear, tal vez no como lo hacían en ese momento con las armas, pero sí con la capacidad que nos da la democracia y que nos da el Estado democrático, que discutir y rediscutir las reglas de juego que tenemos que tener en la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.